Saludnistas paralizan labores en Jalapa, la información la tenemos con Amilcar Alai, Secretario General del Sindicato de Jalapa. O sea que, mire, o sea que uno no quisiera hacerle daño a la población, porque sabemos que la gente que visita el hospital, que se les atienda por cualquier enfermedad, nos da pena decirles que no se va a atender, pero nos vemos en la obligación, ya que el señor ministro no pone mucho de su parte, como no es médico, no le interesa solucionar los problemas de abastecimiento de los hospitales, centros y puestos de salud y el cumplimiento del pacto colectivo, ya que en otras áreas, en otros hospitales todavía hay gente que no ha pasado a presupuesto. Eso es lo que estamos exigiendo y que se respete lo que es la libre sindicación, de todos los trabajadores. Algunos médicos han dicho que también es penoso recibir a la gente porque no hay medicamento. Sí, o sea que es penoso porque darle una receta en vez del Estado que tiene la obligación, porque la Constitución de la República garantía darle salud y buena educación a los habitantes de un país y sabemos que aquí para operar hace falta mascarillas, anestesia, otros insumos para que hagan limpieza en el hospital y lo que es el problema de los aparatos que ya desde que se fundó el hospital, no han comprado aparatos nuevos para solucionar el problema que tenemos aquí de rayos X. ¿Cuánto va a durar el problema? Mire, o sea que ya nos llamaron del comité ejecutivo donde ya el señor presidente, él quiere solucionar el problema de salud y yo creo que ya se van a sentar con el comité ejecutivo y el señor presidente para darle una solución y yo creo que ya posiblemente mañana ya tengamos buenos acuerdos y se atienden normalmente en las consultas que se habían parado. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net